Alejandro Espina, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera, asegura que el gobierno de Gustavo Petro quiere destruir la economía, pues empezando con todo el tema del petróleo. Escuchémoslo. Yo soy Alejandro Espina Garita, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia. Estamos aquí, como lo hemos hecho desde septiembre del 22, porque nos hemos dado cuenta que este gobierno quiere destruir la economía colombiana desde la industria petrolera. Las decisiones que se han tomado desde la reforma tributaria en el desincentivo con una sobretasa de renta, como la negativa de firma de nuevos contratos de exploración, ya han cobrado más de 25 mil empleos decentes de nuestra industria. Y ya han cobrado que varias empresas empiecen a irse del país. Con esto traerán pobreza y miseria para esclavizarnos a un régimen socialista del siglo XXI. Porque el más reciente anuncio de un supuesto acuerdo energético con Venezuela es el disfraz para importarnos ese régimen madurista que hoy desgobierna ese país. Por eso estamos aquí, defendiendo nuestra fuente de empleo, pero también el patrimonio de todos los colombianos y al país entero. Gracias por ver el video.